En la localidad de La Unión, 84 alumnos de la Unidad Académica Preparatoria Nº 42, Dr. Javier Saldaña Almazán, del turno matutino y vespertino, terminan esta bonita etapa de estudios la Generación 2013-2016, Pablo Montes de Oca, quienes tuvieron como padrino de generación a Jorge Luis Solchaga Martínez. Los egresados muy contentos en compañía de sus familiares concluyen un escalón más hacia el éxito, mostrando así que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia pueden dar frutos en los sueños de cada uno. Principalmente se la dedico a mis padres que fueron el que dieron para que yo pudiera culminar con mis estudios, la preparatoria. Primero que nada están mis papás que gracias a Dios los tengo a ambos y le quiero dedicar a ellos mi triunfo y a un tío que recién falleció le dedico todo también mi esfuerzo. El Dr. Javier Saldaña Almazán dirigió unas palabras a los egresados. Porque un profesionista en casa ayuda mucho a que llegue la igualdad, a que llegue la justicia, a que esta gente se prepare y pueda tener mejores condiciones de vida. Yo tengo una frase que digo que la educación te iguala socialmente. Con emoción se hizo el último pase de lista concluyendo así la ceremonia. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro. 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 Gracias por ver el video